Un, dos, tres... Fue una visión, un sueño, una tentación a la que no se pudo resistir. Era la mujer más hermosa del mundo. Te deseo más de lo que jamás se deseaba ningún hombre. La mujer de rojo. Es un canalla. Jim Wilder y Kelly LeBrock en una divertida comedia entre hombres... ¡Estoy acabada! Mujeres. Mujeres. Y más mujeres, pero sobre todas ellas, la mujer de rojo. Manos a la obra, maquero. Próximamente en Telecinco.